¿Nos vamos a Paraguay? Vamos a ir a Paraguay a contar una historia insólita, insólita, gordito lindo. Ese es el alias de César Ortiz, un criminal con bastantes antecedentes, preso por hurto agravado, vinculado a muchas causas de corrupción, miembro del clan Rotella, un clan bastante particular en Paraguay. Fijate cómo lo agarraron. ¿Por qué lo agarraron así vestido de mujer? El antes y el después. Porque se escapó de la cárcel disfrazado de mujer. Acá lo vamos a ver. El momento en el que sale por una de las rejas principales, fíjate, ahí está, ahí lo vemos. Es él, el delincuente que salió, le abrieron la puerta sin ningún problema. Claro, aprovechó un momento de una visita, tuvo una visita de una mujer, esta mujer le entrega ropa, todo, peluca, anillos, zapatos, todo, no le faltaba nada de la vestimenta femenina, con, por supuesto, complicidad. De mínima había un policía que había estado preso, que también fue detenido después de esta asociación, porque él lo arrestaron muy poquito después de su salida. De mínima de un policía. Pero además hay 20 funcionarios de esta cárcel que han sido desplazados, porque por más disfrazado que esté, tiene que haber grandes irregularidades para que salga así y pueda. Me acuerdo de una de las fugas aquí más, más increíbles en la Argentina fue adentro de un mueble. Ah, un mueble. ¿Pero de una comisaría era, puede ser? No, de una cárcel. De una cárcel. Sí, sí, adentro de un mueble. De una provincia, no me acuerdo cuál, pero... Sí. Eso fue notorio. Esto, obviamente, acá te abrieron la puerta. Acá te abrieron la puerta. Esto es lo mismo siempre cuando están estas fugas espectaculares, que uno ve, la verdad es que siempre está esta parte espectacular, para encontrar la manera, y hay toda una parte de corrupción atrás. Durante 15 días intervenido este penal, cuando lo volvieron a arrestar, no lo llevaron a andar al mismo lugar. Ahora, ¿vos sabés que se escapó? Hay una persona más que se escapó también de Infraza de Mujer, y a este otro no lo encontraron todavía. Esto está ocurriendo en Paraguay, insistimos de vuelta. Acá esto es corrupción. En su momento, ¿te acordás del Chapo Guzmán, cómo se escapa la última vez de México? Sí, claro. Todo un túnel impresionante. Sí, sí, pero también hubo corrupción, porque lo dejaron salir y todos hicieron lo de indraído. Bueno, este es Infraza de Mujer.